¡Es ilegal! ¡Y campo solo! ¡Es ilegal! ¡Divisió! ¡Fredipus! ¡Divisió! ¡Fredipus! ¡A la presión! ¡Fredipus! ¡A la presión! Desde 2012, Idrisa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de la zona franca. Pocos días antes, Samba Martínez había muerto en el CIE de Alucho, en Madrid, víctima de una grave infección no tratada. Después de haber pedido asistencia médica una decena de veces y de no recibir la atención adecuada, estas muertes supusieron que la realidad de los CIE saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados guantánomos españoles. A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE y forzando al Gobierno el compromiso de acabar con la opacidad de estos centros. Hoy, un año después, denunciamos que no solo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idriso Diano y Samba Martínez, sino que la situación en los CIE sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el Gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los centros de internamiento de extranjeros en centros de estancia controlada de extranjeros. Este reglamento, redactado desoyendo los reclamos de las organizaciones sociales y de derechos humanos, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar un horizonte de cierre de estos centros y de respeto de los derechos de las personas internas hasta que esto suceda. Desde la sociedad civil ya hemos iniciado el compromiso de trabajar conjuntamente por el cierre de los CIE y no permitiremos que haya más muertos por el camino. Por la libertad de movimiento, para que no haya más muertos en la valla de la vergüenza. Por la sanidad universal, porque ninguna persona es ilegal. Para que ninguna persona más sea privada de la libertad por no tener papeles. ¡Tanca haremos! ¡Tanca haremos! ¡Al centros internos es ilegal! ¡Ca persona es ilegal! ¡Ca persona es ilegal! ¡Ca persona es ilegal! ¡Ca persona es ilegal! Para vosotros, para vuestras familias, para vuestro pueblo, estamos aquí para acompañaros. Es poco lo que podemos hacer, pero estamos con vosotros, compañeros. Estáis encerrados contra vuestra voluntad por un mundo injusto, por un mundo violento, por un mundo que ha olvidado la historia. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros pueblos también fueron migrantes. El ser humano es migrante, toda la vida, toda la historia, el ser humano es migrante. Estamos con vosotros, no sabemos si nos escucháis, pero estamos con vosotros y queremos que nuestros mejores sentimientos, nuestras mejores emociones, nuestros mejores deseos, nuestros mejores deseos os lleguen. ¡Tanca haremos! ¡Tanca haremos! ¡Al centros internamente! ¡Tanca haremos! ¡Al centros internamente! ¡Al centros internamente! En el año 1896, el general español Valeriano Weiler daba comienzo durante la guerra de Cuba a una larga tradición occidental que sobrepasa ahora los 100 años de antigüedad, el campo. Debido a las reconcentraciones de campesinos cubanos en Pinar del Río y otras localidades, miles de civiles murieron de hambre y de insalubridad. Contemporáneamente, el ejército inglés hacía lo mismo en Sudáfrica, concentrando en campos a miles de civiles durante el conflicto Boer. Ambas medidas ejercidas sobre la población buscaban la rendición del enemigo a través del secuestro de sus familiares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el horror del campo volvió a generar muertes masivas. Esta vez de discapacitados, homosexuales, comunistas, judíos, gitanos y otras minorías en Alemania. Contemporáneamente y ante el olvido de la historia, el gobierno norteamericano reubicaba temporalmente en campos a cientos de miles de japoneses. Cuba, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina son algunos de los lugares en los que el campo ha sido probado como herramienta jurídica para proteger un espacio en donde la suspensión de los derechos de la persona es la única ley. La historia del siglo XX ha tratado por todos los medios de hacer creer que el campo de concentración fue una anomalía, que fue el fruto de una locura irrepetible y que la humanidad, una vez llegado al grado del horror del holocausto judío, ha finalmente aprendido la lección. Nada más lejos de la realidad. Desde su creación en Cuba y Sudáfrica, pasando por la reubicación de japoneses, el campo de concentración alemán, el centro de detención, el centro de retención administrativa, el centro clandestino de detención, la prisión de deportación, el centro de estancia temporal de extranjeros, el campo llega hasta nuestros días con el nombre de centro de internamiento para extranjeros. El reciente borrador del gobierno español en el que dictaminan que han decidido cambiar el nombre de los centros de internamiento extranjeros por centros de estancia controlada de extranjeros no es más que una estrategia de utilizar una expresión políticamente aceptable o menos ofensiva para querer encubrir el vacío legal que caracteriza a estos espacios en donde la violación de los derechos humanos es la única ley. A Europa no le es suficiente los miles de desaparecidos en las aguas del estrecho o en el río Ebros. A Europa no le es suficiente los ataques violentos a Aurora Dorada de la población migrante en Grecia. A Europa no le es suficiente las muertes de Idrisa Díaz, Osama Martínez, Mohamed Abagui, Jonathan Cisa Lima, Osamuyi Akpitaie y Osamuyi Akpitaie. Europa necesita detenernos, humillarnos y deportarnos para defender su legado histórico, para reposicionarse como colonos, para decirnos una vez más que ellos son más que nosotros. Sus estrategias ya las conocemos y sus mentiras ya las descubrimos. Se llamen cíes o ceses, los injustamente detenidos seguimos siendo los mismos. Ni cíes, ni ceses, ni estados, ni fronteras. Ni cíes, ni cíes, ni fronteras. Muchas gracias por estar aquí. Volveremos el 31 de diciembre. Volveremos al pie de la zona franca el día 31 de diciembre, en el marco de las marchas contra las cárceles. Y ahora desconvocamos el acto.